La Copa Argentina tiene campeón. Claro que sí, Arsenal, Pablo. Un gran equipo, indudablemente ya hay que reconocer, que es un equipo compacto, que sabe lo que quiere, concentrado en todas sus líneas, y de esta manera lo aplastó a San Lorenzo. Le ganó 3 a 0, pudo hacer más amplia la ventaja. Quiero decir que Delfino fue un árbitro correcto, que echó muy bien a Piatti, inclusive no incidió en el resultado. Tuvo mucho que ver esta noche de Catamarca, tremenda, con una lluvia inesperada, pero me parece que la diferencia estuvo en el planteo táctico. Y esto es para reconocer al Faro, un técnico de 51 años, que ascendió a Olimpo y a Quilmes, que logra su cuarto título, su cuarto título con Arsenal. La falla de Torrico fue grave, también falla en el palo más. Digo porque encontrarse con un gol como lo hizo Nicolás Aguirre, le dio una gran ventaja. Después la expulsión, que decíamos de Piatti, y los goles de Mariano Echeverría, dos cabezazos en el área, el golazo de Celaya, cerraron una actuación brillante de Arsenal, y que ahora volverá a jugar la Supercopa Argentina, en esta ocasión ante Vélez, será el 14 de noviembre, y se ganó 1.800.000 pesos, unos buenos pesos para un club que lo necesita. Digo que este campeón, además está a tres puntos de Newways, se puede llevar el torneo local. Digo que hay que reconocer esta cosa. El panorama de Saloneso es tremendo, porque no solo Pizzi puso en juego su continuidad, sino que hay otra cuestión. Perdió a Cauterucho por rotura de ligamentos, para mí, era el goleador del campeonato, una de las figuras. Ahora va a perder a Verón, y probablemente tiene ligamentos cruzados también, el comprometido. O sea, se le van los dos mejores, para un torneo donde está peleando, está a seis puntos San Lorenzo. El panorama no es bueno, tiene un plantel largo, tiene buenos jugadores, pero pierde dos piezas claves. Este es el San Lorenzo que tendrá que pelear, justamente, contra el Verdugo, Arsenal que lo tiene a tres, y contra el Newways, un gran equipo, que tendrá el clásico Rosarino, el fin de semana, y está a seis. Bueno, reconocimientos para un equipo, y problemas para otro. Ganador uno, perdedor otro. Lo que queda claro, es que Arsenal es un justo campeón. Digo porque tantas polémicas hubo, llegó con alguna ayuda arbitral, sí, por supuesto que sí, pero pasó a Ramón Santamarina de Tandil, a Platense Independiente, Godoy Cruz, creo que injustamente All Boys, que fue el más polémico de los partidos, y bueno, y ahora sí, se recibió de campeón en un partido claro. Allí está arriba, la Copa Argentina, y por supuesto, que los hinchas siempre se manifiestan, a través de la web, Art Attack. Cuervo, ya podés tener, tu próxima Copa Libertadores. Bueno, esto tiene mucho que ver, con que no es un equipo copero, San Lorenzo, imagínense, sin Copa Argentina, vienen todos, ¿no? Bueno, acá hay un diálogo, allí, mis copas, mis copas de colección, bueno, miren, lo que tengo, siguen las cargadas, tienen que ver con, Marcelo Tinelli, bueno, que es un hombre que está, de vicepresidente, y se va a presentar en elecciones, ahora, junto a Lamens, y esta creo que es la mejor, soy el único de San Lorenzo, que puedo levantar una copa, y está, su hincha, más famoso, el número uno, el Papa Francisco, bueno. Muy bien, en un ratito nos vas a, acá hay otra, acá hay otra, perdón. Y si te preguntas, vos decís, que era el Arsenal de Inglaterra, ¿no? La recomendación, de Tinelli Apizzi. Muy bien, en un ratito entonces, las declaraciones también, de Diego Armando Maradona, en Milán, ¿no es cierto? Que son bien interesantes.